¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre los dos ejercicios? Fíjate. Le pedimos que se eche y se lo premiamos. Y después le liberamos, ¿vale? Muy bien, bien. Saluda. Y esta vez le pedimos el ejercicio de saluda y que lo mantenga. Para poder después pedirle que se eche. ¿Qué tal? Échate. Bien. Ahora sí es la parte más complicada y es que pueda levantar otra vez el culo hacia la orden de saluda, que es la reverencia. Entonces le podemos ayudar con nuestro cuerpo como tirando del culo hacia nosotros. Saluda. Bien. Se lo premiamos. Échate. Bien. En este ejercicio, dentro de poco, le empezaremos a premiar solamente la orden de saluda, que es la reverencia. Porque es el ejercicio más complicado. Desde échate, que levante el culo. ¿Qué tal? Saluda. Bien. Bien. Muy bien. Bien. Échate. Bien. Saluda. Al final. Saluda. Bravo. Muy bien. Como veis, como es un ejercicio que ya hemos trabajado. Quieto. Muy bien. Quieto. Le sale bastante bien. Y ahora vamos a intentar combinarlo con un cruce. Al final. Cruza. Bien. Quieto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si tenemos los distintos conceptos de los ejercicios bien trabajados y bien desarrollados, le podremos pedir distintos ejercicios que combinen. Como por ejemplo este que hemos hecho ahora. La orden de échate, con la orden de saluda y luego que cruce las patas delanteras. Pero tiene que comprender bien cada uno de los conceptos. Y aquí tendríamos varios ejercicios combinados. Y aquí tendríamos varios ejercicios.